Hola, bienvenidos nuevamente a SAP Noticias, el espacio informativo de la Escuela Superior de Administración Pública. SAP Central elegirá 18 nuevos delegados de cuerpos colegiados que representarán a sus diversos públicos. 224 municipios del país serán capacitados para asumir retos de posconflicto en Colombia. Son pequeños municipios que han tenido problemas serios en términos del conflicto. Más detalles en nuestra sección Diálogo Público. 30 estudiantes del municipio de La Plata en la territorial Huila comenzaron pregrado de Administración Pública. La SAP se siente en las regiones de Colombia. Lo que queremos nosotros es formar líderes. Alto gobierno difundirá en territoriales objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU a 2030. Tango, teatro y voleibol, deporte y actividades preferidas por esa pista en feria de bienestar universitario. El próximo mes de marzo se realizarán las elecciones a cuerpos colegiados en la SAP. Estudiantes, egresados, docentes y funcionarios elegirán sus representantes en la escuela. La Dirección Nacional, por medio de la Subdirección Académica y la Secretaría General de la Escuela Superior de Administración Pública, convocará el próximo mes de marzo a todos los miembros de la escuela a participar en las elecciones de cuerpos colegiados que representarán a los estudiantes, docentes, egresados y funcionarios. La Escuela Superior de Administración Pública elige representantes para 18 cuerpos colegiados entre consejos y comités que representan a los diferentes estamentos de la escuela. El cuerpo colegiado es un órgano constituido por una pluralidad de personas naturales o representantes de entidades públicas con el fin de coordinar, deliberar y adoptar decisiones que fortalezcan las políticas y lineamientos de la entidad. Se convocará, entre otros, a los consejos de investigación, el Consejo de Proyección Institucional, el Consejo de las Facultades de Pregrado y Postgrado y el Consejo Académico Territorial. La Secretaría General es la encargada de hacer un acompañamiento permanente a este proceso. El papel de la Secretaría General es garantizar que los procesos determinados para llevar a cabo la elección de los miembros de cuerpos colegiados que están vacantes en este momento, pues se realicen conforme a la transparencia, conforme al principio de participación y conforme también al principio de publicidad. La elección de cuerpos colegiados tiene gran importancia para la escuela y es un proceso claro que garantiza la participación y representación de cada uno de los públicos internos. El programa para las Naciones Unidas y la Escuela de Alto Gobierno iniciaron una prueba de capacitación sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados a 2030 con varios de los funcionarios de la sede central. Los objetivos propuestos por la ONU para el inicio del nuevo milenio y hasta 2015 pocos se cumplieron. La mayoría de las naciones del mundo quedaron debiendo en temas claves como justicia social e igualdad, infraestructura, medio ambiente y cambio climático. La idea del PNUD y también lo que queremos nosotros es formar líderes para que de verdad se cumplan estos objetivos con los cuales se pretende reducir la pobreza, aumentar la prosperidad. Se priorizaron 18 metas específicas para que todos los países que integran actualmente miembros de la Organización de las Naciones Unidas trabajen esos 17 objetivos. son temas muy puntuales como la pobreza, la paz, la justicia, la inclusión de la mujer. Por lo anterior, el organismo multilateral replanteó el cumplimiento de temas gruesos y sensibles de aquí a 2030. Luego de la prueba piloto, la ESAB llevará el nuevo saber a las territoriales y a sus alcaldes y gobernadores. Va a certificar a las personas que vayan a la capacitación que consiste en seis horas. El desarrollo sostenible que es, es plantear que sí, del mundo debe seguir creciendo, las sociedades deben seguir evolucionando, pero tenemos que hacerlo de una manera consciente. Aunque los planes de los primeros mandatarios del país ya fueron diseñados y están siendo ejecutados, la idea es adaptarlos a los objetivos planteados por la ONU a 2030. ESAB Noticias dialogó con el doctor Javier Gacherna Muñoz, quien nos explicará acerca de un proyecto de impacto que la Escuela Superior de Administración Pública implementará en varios municipios del país. La Escuela Superior de Administración Pública hace su aporte al país para lograr el fortalecimiento de las instituciones públicas y así mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada una de las regiones en este momento histórico que atraviesa Colombia, como es la etapa de transición y posconflicto. Hola, estamos con Javier Gacharná Muñoz, administrador público del ESAB, doctor en filosofía de la Universidad de Barcelona y el coordinador del proyecto de los 100 municipios. Doctor, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Una consolidación institucional, porque un problema grave que enfrenta un país como Colombia, no es el único, pero un problema grave que tenemos es la debilidad institucional. Podemos entrar en una fase de paz, como estamos entrando y esperamos, por supuesto, estamos convencidos que se consolidará esa paz, pero requerimos que el fortalecimiento estatal en el territorio sea fuerte. De lo contrario, seguirán los mismos problemas sociales, las mismas brechas, todos los problemas que tienen estos municipios. ¿Cuál es el perfil de los municipios elegidos? Son pequeños municipios que han tenido problemas serios en términos del conflicto, los actores armados, ilegales, pasaban por ahí y eso deja una huella social, eso deja una huella administrativa, una huella institucional. Los criterios que se tuvieron fueron unos indicadores que tiene Planeación Nacional, Departamento Nacional de Planeación, que mide el impacto del conflicto en los territorios. El modelo de intervención, ¿cómo se elabora? En principio planteamos en el proyecto, así como tú lo acabas de plantear, modelo de intervención. Hemos ido ajustando esa terminología para apuntar más a un modelo de acompañamiento. Lo que se trata es de ofrecerle esas capacidades administrativas a cada uno de esos municipios, capacidades gerenciales, capacidades de gestión, capacidades políticas o relacionales. Esos tres componentes en los que ofrecemos como modelo, más unas actividades que están asociadas como rendición de cuentas, planeación por resultados, entre otras, para que esos municipios se fortalezcan. Ya volvemos con más diálogo público en el siguiente bloque. Vamos ahora a una pausa de mensajes institucionales de interés para todos. Ya volvemos. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. Los desafíos del post-conflicto también están relacionados con los temas ambientales. Por tal razón, en este momento la ESAP está realizando una actualización de la Especialización en Gerencia Ambiental, que le enseñará a los alumnos a desarrollar proyectos efectivos para solucionar problemas en las regiones. Es evidente que Colombia hoy tiene problemas ambientales. La deforestación es un problema que se está viendo muy frecuente. O sea, nuestro pulmón en Colombia se está desvaneciendo cada vez más, o sea, la tala de árboles. Para muchas personas se necesitan soluciones. No, la verdad creo que no, que falta más control por parte de las autorías. Se necesita mayor gestión pública, pues para mejorar eso, mayor incentivo a las políticas públicas sobre el medio ambiente. Consciente de esta situación, la ESAP ofrece una especialización en Gerencia Ambiental. Nos interesa es formar personas con un sentido crítico, con un sentido de lo público, que puedan tomar decisiones, que puedan conocer la articulación y la institucionalidad estatal colombiana en torno a lo ambiental y puedan entonces generar programas y generar políticas para darle respuesta y solución a todos esos inconvenientes ambientales que tenemos en nuestro país. En este momento, la ESAP está actualizando la especialización para ajustarla a los desafíos ambientales que trae el posconflicto. Fue pensando precisamente en el rediseño del programa y en cómo podemos ofrecer mejoras en ese mismo programa de especialización. Yo invito a todas las personas que estén interesadas para que desde el mes de abril estén visitando nuestra página web. Los egresados de este programa serán expertos en gestión de lo público. También van a salir con un conocimiento profundo de distintos instrumentos, técnicas y procedimientos para intervenir lo ambiental con una perspectiva no solamente estatal, sino también pública, no estatal. Y ahora más noticias ESAP desde nuestras territoriales en el siguiente bloque regional. La directora de la Territorial Tolima, Joana Paola Guzmán, se reunió con Luis Alberto Cárdenas, director de Industria y Comercio de la Secretaría de Desarrollo Económico, para tratar temas relacionados con la solicitud de capacitación a empresarios del Tolima. Estamos realizando un plan conjunto para desarrollar temas de capacitación a todos los empresarios del Tolima. Temas como formulación y gestión de proyectos de inversión pública, evaluación financiera, económica y social de proyectos, entre muchas otras oportunidades que le brindaremos a nuestra sociedad. El exalcalde de Villavicencio, Juan Guillermo Zuluaga, compartió sus experiencias como alcalde y egresado de la Escuela Superior de Administración Pública Territorial Meta con los estudiantes de primer semestre APT. Albeiro Sánchez Medina, director territorial, dijo que el objetivo fue sensibilizar a los estudiantes sobre el programa y sobre la importancia de los administradores públicos en el desarrollo económico y social de la región y del país. Durante la charla, el exalcalde Juan Guillermo Zuluaga enfatizó sobre la vocación por el servicio público, la integridad, los valores éticos y morales que la sociedad espera de ellos. Asimismo, dio algunas pautas para ser exitoso en el ejercicio profesional. La directora encargada de la territorial Atlántico Magdalena, César Iguajira, nos habló sobre las expectativas de la regional en este año 2017. Abrir las nuevas cortes, traer a nuestra territorial lo que es la parte de maestría en derechos humanos, lo mismo de la administración pública y crecer un poco más en lo cuanto a capacitación y asesorías. La directora participó en la Semana de Planeación Estratégica en la ciudad de Santa Marta. Aprendimos bastante de nuestra planeación y además fue algo donde sabemos y nos fortalecimos como equipo y esto que nosotros aprendimos hoy lo vamos a tramitar a todos nuestros colaboradores para hacer de la SAT mucho mejor. La territorial jugará un papel importante para su población en este periodo de post-conflicto. Nos vamos a llegar a estos territorios a través de nuestras capacitaciones para darle mejores oportunidades a las personas que están en estos territorios. Regresamos con el doctor Javier Gacharná Muñoz para que nos siga contando sobre ese gran proyecto que impactará a la Escuela de Administración Pública de SAP. Estamos de vuelta en diálogo público con el doctor Javier Gacharná. Inicialmente se habló de que se intervendrían 100 municipios, ahora se incrementó a 124 más. Cuéntenos sobre este tema. El escenario para este año sería el siguiente. 100 municipios que vienen del año pasado entran en una segunda fase, que es la concreción de los planes de acción que se trazaron el año pasado. Y entran en primera fase, en todo el proceso de diagnóstico, de evaluación, de acompañamiento inicial, 124 nuevos municipios con las mismas características. ¿Cuáles son los productos que se elaborarán? En la primera fase, nuestro producto más importante es el plan de acción. En la segunda fase son los resultados de la aplicación, de la concreción de ese plan de acción. Y el tercero es el producto ideal a lo que buscamos, es el mejoramiento de los indicadores en cada uno de sus municipios. Hablemos de los planes de acción que se llevarán a cabo en la elaboración de este proyecto. Por ejemplo, un punto muy complicado de la gestión municipal son los proyectos que se presentan asociados al sistema general de regalías. Los datos nos decían, los datos que consultamos al comienzo de este proyecto nos decían que el índice de fracaso en la presentación de los municipios es altísimo. ¿Eso qué quiere decir? Los municipios presentan unos proyectos para poder acceder al sistema general de regalías, a los recursos financieros del sistema general de regalías, y se los devolvían sistemáticamente, en una cifra muy, muy alta. Entonces, una de las acciones de muchos de esos municipios que reciben los recursos del sistema general de regalías, es acompañar a la administración municipal en la presentación de esos proyectos. Nos vemos en otra oportunidad para tocar temas de interés general. Una óptima comunicación con las 15 territoriales de la ESAP es uno de los objetivos de la escuela en este 2017. Hablamos con Daniel Palacios, nuestro asesor de comunicaciones, quien nos cuenta de qué manera se llegará a las diferentes territoriales y set-up. El grupo de comunicaciones de la ESAP trabaja por fortalecer, promocionar y posicionar la imagen de la escuela a nivel nacional e internacional. Bueno, el grupo de comunicaciones de la ESAP este año está compuesto por un equipo muy fortalecido de prensa, está compuesto por el equipo estratégico de promoción y posicionamiento, por el equipo de diseño gráfico y por un equipo de ingeniería web. Todo este equipo se articula en aras de alcanzar los objetivos institucionales de la escuela bajo unas estrategias planteadas desde el principio de año. En el 2017, las regiones juegan un papel preponderante para la ESAP. Este año lo que pretendemos desde comunicaciones es poder descentralizar la información, generar noticias desde el territorio nacional, poder mostrar todo lo que se está haciendo en todas nuestras sedes territoriales. En temas, por ejemplo, como la paz y el posconflicto, hay un proyecto importantísimo que se está manejando, que es 100 municipios, ya nos hemos expandido a 124 municipios, y el canal que vamos a utilizar para eso va a ser, por ejemplo, ESAP Noticias. Con el nuevo programa ESAP Noticias, el grupo de comunicaciones pretende llegar al territorio nacional con una imagen fresca, dinámica e incluyente. El grupo de comunicaciones este año, a través de ESAP Noticias, quiere dar a conocer a toda la SAP como una sola en el territorio nacional. Todos trabajamos por lo mismo y eso es lo que les vamos a mostrar. La territorial Huila Caquetá Putumayo realizó la inauguración de un nuevo centro de estudios en el municipio de La Plata. Ahora, los habitantes de este municipio del departamento del Huila cuentan con el programa de administración pública de la SAP. Actualmente cuenta con 30 estudiantes que decidieron decir sí a la educación. Esa es una oportunidad para todos, oportunidad para estudiar, oportunidad para que sean nuestros próximos graduantes, nuestros próximos futuros de buen gobierno. Al evento asistió el alcalde Luis Armando Castillo, quien le apuesta a la educación para lograr el desarrollo en su territorio. Pues es después de cinco años volver a tener la universidad, formando ya la tercera cohorte en el municipio de La Plata y es satisfacernos con que hayan nuevos estudiantes, no solamente de La Plata, sino del Pital, de Tesalia, de Paes, por supuesto de esta región. Y es una motivación más para el proceso educativo. Yo dije que Freire dijo algo importante, la educación no cambia el mundo, pero sí va a cambiar las personas que van a cambiar el mundo. Hasta el 2016, esta parte del país contaba con nueve centros de estudio. Para la vigencia 2017, se buscó ampliar a tres centros adicionales ubicados en San Agustín, La Plata y Puerto Asís, Putumayo. Vamos ahora a una pausa de mensajes institucionales de interés para todos. Ya volvemos. La energía que utilizaron las 18 bombillas para iluminar la obra de teatro de Gaby, son el resultado del compromiso con Colombia de los administradores públicos. ESAP, formando líderes para un buen gobierno. La Escuela Superior de Administración Pública está de fiesta porque esta semana se graduarán más de 700 alumnos de programas de pregrado y posgrado. Para ellos, será el fin de un proceso de esfuerzo y aprendizaje que les traerá grandes oportunidades laborales. La ESAP está de fiesta. Esta semana se graduarán en Bogotá más de 465 estudiantes de programas de posgrado y pregrado. En el resto del país serán 324 alumnos. Es para nosotros un día de fiesta, así tenemos que vivirlo, porque estamos culminando un esfuerzo muy grande, porque le estamos entregando a la sociedad unas personas que deben haber adquirido con nosotros y fortalecido con nosotros una serie de competencias del saber, del ser y del saber hacer que la sociedad está demandando con urgencia. ¿Pero cuál es la importancia de recibir un título de la ESAP? La ESAP es la única institución en Colombia y una de las pocas en Latinoamérica y en el mundo que tiene como propósito formar servidores y servidoras públicos y eso es una tarea muy importante. De la calidad del trabajo de nuestros egresados dependerá en buena medida que los ciudadanos y las ciudadanas puedan atender, recibir una adecuada atención a sus necesidades, que sus derechos sean reconocidos, que sean reestablecidos en los casos en que sean vulnerados. La ESAP felicita a los graduandos y les desea éxitos en sus proyectos laborales. En esta oportunidad Nicolás Muñoz habló con Miguel Cabrera, docente de la ESAP, quien se refirió a la importancia de las herramientas tecnológicas para la construcción de conocimiento en la comunidad académica. Las herramientas tecnológicas son fundamentales para la construcción de conocimiento dentro de las clases aquí en la Escuela Superior de Administración Pública. Por eso hablamos con el profesor Luis Miguel Cabrera, quien nos comentó de la importancia que tienen las herramientas tecnológicas para la construcción de conocimiento. Bueno, algo importante que hemos estado trabajando desde la matemática es el empoderamiento en el manejo de las herramientas web 2.0 para que nuestros estudiantes puedan modelar y darse en cuenta que podemos dar respuesta a diferentes elementos que conforman la problemática que vivimos dentro del saber administrativo público, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, diferentes fenómenos con los cuales ellos puedan abordar apropiadamente la solución del problema y sobre todo tomar decisiones que es fundamental en el que hacer de todo profesional. Los estudiantes también nos comentaron acerca de la importancia que tienen las herramientas tecnológicas para la construcción de conocimiento dentro de su carrera. ¿Por qué es importante el uso de las herramientas tecnológicas para la construcción de conocimiento? Bueno, es muy importante porque a través de este podemos informarnos, obtener conocimiento y transformar innovándonos. Como administradores públicos tenemos una gran responsabilidad social y es a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones que estamos aportando. Bueno, en la actualidad contamos con diversas herramientas que nos ayudan a estructurar el pensamiento y también a desarrollar habilidades que nos permiten trabajar con más eficacia y eficiencia en los diferentes entornos que se nos presenta. La Feria de Servicios de Bienestar Universitario dirigida a la comunidad de Zapista este 2017 estuvo llena de alegría, color y una oferta que cautivó al público. Una pregunta que para la pintura tiene que ser un talento nato, o sea uno se va a desarrollar o se va a desarrollar. Y ya empezamos a pintar las clases, entonces todo es un estilo y un ritmo diferente, entonces no nos preocupamos porque Angie esté más avanzado y tú hasta ahora vas a empezar. Para eso estamos, para eso estamos pues para enseñar. Quería saber por qué es importante pertenecer al grupo de teatro en la Zap. El proceso de teatro es súper importante porque en la primera etapa lo que vamos a hacer es reconocimiento del cuerpo. Más adelante tú te vas a dar cuenta que unido a la administración pública lo que podemos hacer es que si tú tienes algún tipo de problema para desenvolverte hasta el público, te va a quedar de maravilla este taller. Los horarios de teatro son los miércoles y viernes de 2 a 4 y de 4 a 6. Los esperamos a todos en este taller. Realmente es un taller que vale la pena conocer, que vale la pena experimentar. Es un taller que nos va a enriquecer como seres humanos, pero sobre todo como administradores públicos. Una turba colorida y llena de expectativa se apoderó de los pasillos del campus universitario de la sede central. Fueron estudiantes, profesores y funcionarios ávidos de conocer la oferta de bienestar universitario e inscribirse. Entre una treintena de talleres, cursos, deportes, diferentes actividades lúdicas y de entretenimiento que el bienestar universitario de la ESAP ofreció a su público, algunos prefirieron aprender a bailar tango. Carolina Ávila comenzó desde ceros. Mientras, Paola Piedra Ita, estudiante de pregrado de administración pública, lleva cuatro años aquí aprendiendo la sensual danza argentina. Y ya baila casi como una profesional. Tango es vida. Pasión. Pasión. Para mí el tango es vida, es pasión, es alegría. El tango le ayuda a uno a encontrarse consigo mismo, pero a relacionarse directamente desde el abrazo con su compañero de baile. En la oferta de disciplinas deportivas, sobresalió el furor que causa aprender y practicar el voleibol. Mejora la coordinación, mejora la parte física, el trabajo en equipo y los valores son incorporables en el deporte. Hay quienes ya tienen práctica. Y hay quienes son meros aprendices. Todos los integrantes de la comunidad esapista pueden aún inscribirse a la variada oferta de bienestar universitario hasta el próximo 25 de febrero para invertir sanamente en cultura o en deporte su tiempo de ocio y desarrollar sus talentos. Gracias por acompañarnos nuestras citas la próxima semana con más noticias de la Escuela Superior de Administración Pública. Gracias. 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 Gracias.